Hola amigos de I Speak Spanish. Bueno, pues resultado del último curso de inmersión que dimos aquí en Ciudad de México, surgieron nuevos métodos de estudio de los cuales yo vengo implementando desde hace un año que empecé a dar clases y he descubierto una manera en la que les puede hacer más fácil aprender español. Y es enfocarnos en las palabras más importantes, ya sean verbos, sean sustantivos. He identificado alrededor de 105 palabras que son las que más se usan en el idioma español y de esas 105 hay 15 que son las más usadas. Entonces, vamos, les voy a enseñar cuáles son esas 15 palabras más usadas para que ustedes, cuando escuchen televisión o si están en algún país que habla español, van a estar escuchando constantemente esas palabras en las personas que están a sus alrededores. Entonces, vamos a empezar. Bien, lo primero que tienen que hacer es poner todos los pronombres en una lista para que tengan como poder practicar. ¿A qué me refiero? Con yo me, tú me, él o ella me, nosotros nos, ustedes me y ellos me. Y van a hacer lo mismo para tú, yo te, tú te, él o ella te, nosotros te, ustedes te y ellos te. ¿Ok? Y van a hacer el otro que es yo le. Y van a hacer toda la lista que va a aparecer aquí. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar con los ejemplos. Lo más más usado es el presente, obviamente. El pretérito es lo más usado, pero también se usa el imperfecto y el pretérito perfecto. Entonces, vamos a ver cómo se diría, por ejemplo, con yo, a mí mismo y con presente. Ahora solamente sustituyan el me por el te y dice exactamente igual. Yo te digo, tú te dices, él o ella te dice, nosotros te decimos, ustedes dicen y ellos dicen. ¿Ok? Tienen que hacer toda esta lista para que ustedes puedan practicar en casa. Y lo que yo les sugiero es que puedan pegar post-its o que cada vez que están hablando con alguien que sea, que estén practicando, ocupen este tipo de juegos. Muy bien. Ahora vamos con el imperfecto. Para tú. Yo te decía. Tú te decías. Él o ella te decía. Nosotros te decíamos. Ustedes se decían. Ellos te decían. Y para el pretérito, yo le dije, tú le dijiste, nosotros le dijimos, ustedes le dijeron, ellos le dijeron. Tienen que entender que el pretérito es un periodo en el tiempo en el que nada más fue una vez y punto. Una sola vez. El imperfecto es un periodo de tiempo que puede ser, no sé, cinco segundos, hasta cincuenta años. Es como el pasado del gerundio, por poner un ejemplo. Y todo esto lo pueden hacer sustituyendo siempre los pronombres. Ya que tienen a las primeras personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, van a sustituir por me, de mí, por te, de ti, y por le, por él o ella. Y los ejemplos van a ser siempre los mismos. Entonces, practiquen esto mucho para que puedan entender el idioma español. También falta el pretérito imperfecto. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle, eh, eh, yo me he, tú me has, él o ella me ha, nosotros hemos, ustedes me han, ustedes me han. Y lo mismo si sustituyen los pronombres, yo te he dicho, tú te has dicho, a ti misma, él o ella te ha dicho, nosotros hemos dicho, ustedes te han dicho. Y lo mismo si sustituimos todos los pronombres después de las primeras personas. Bien, yo te he dicho, tú te he dicho, tú te has dicho, a ti mismo, él o ella me han, me ha dicho, nosotros te hemos dicho, ustedes se han dicho, ellos te han dicho. Entonces, pueden jugar intercambiando todos los pronombres para que tengan, eh, el siguiente juego de palabras. Y esta palabra es, según yo, la principal, la que se ocupa más en el idioma español y con cualquier persona en la calle, en la televisión. Entonces, tengan una lista para que siempre estén recordando estas palabras y puedan utilizarlas al mismo tiempo que puedan escucharlas. Y en las clases gratis que yo doy los miércoles y jueves, eh, podemos practicar con videos su oído para que puedan mejorar. Así que, nos vemos para la siguiente palabra y hagan sus ejercicios y déjenme abajo en los comentarios cómo están conjugando para que yo les pueda decir si está correcto o necesitan un cambio. Nos vemos.